Y en el día de ayer en la ciudad de Rosario, en el centro de justicia penal, se estuvo llevando adelante la audiencia imputativa allí por dos personas donde se dispuso la prisión preventiva por resistencia a la autoridad. Como decíamos, fue en el centro de justicia penal de Rosario donde el doctor fiscal Marcelo Maximino le atribuyó a los identificados el delito de resistencia a la autoridad, amenazas, tres hechos, en concurso real y en calidad de autor y para la otra persona, el delito de resistencia a la autoridad, cohecho activo y amenazas. La jueza de primera instancia, la doctora Melania Carrara, tuvo por formalizada la audiencia imputativa imponiendo la prisión preventiva para los imputados por el plazo de 90 días. La fiscalía le atribuyó el hecho del día 6 de septiembre de 2024 aproximadamente a las 14.30 horas cuando una de estas personas resistió al accionar de los efectivos policiales que interceptaron un vehículo, un Peugeot 308, en el que viajaban a la altura de la ruta 34 kilómetro y calle Rita de Ibarlucea, a raíz de un llamado de auxilio del chofer. Una vez allí, inició un forcejeo con los sufo oficiales para tratar de librarse cayendo al piso con el personal policial que lo retenía. Se le atribuye también, en las mismas circunstancias, haber ofrecido a los efectivos el dinero que portaba, una suma aproximadamente de 800.000 pesos y más dinero a entregar por mes para que desistan de su opresión, ofrecimiento que reiteró posteriormente en la dependencia policial. Se le atribuye también haber manifestado amenazas a los efectivos y a la otra persona también detenida. Se le atribuye haber resistido el accionar de los efectivos policiales que interceptaron el vehículo mencionado anteriormente, como así también el mismo día, momentos después del hecho, cuando ya se encontraba prendido, haber proferido dichos de intimidación contra los efectivos policiales. Todo esto, como decíamos, sucedió el día 6 de septiembre, aproximadamente a las 14.30 horas, y la audiencia imputativa se realizó en la jornada del día de ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario.